El presidente Juan Manuel Santos celebró este martes que las recientes diferencias entre Colombia y la República Bolivariana de Venezuela relacionadas con la delimitación marítima entre ambas naciones se hayan solucionado mediante el diálogo y no a través de la confrontación. El diálogo funciona, el diálogo resuelve cualquier diferencia y la superación de manera dialogada del diferendo generado entre Colombia y Venezuela a raíz de la declaratoria de ampliación de límites marítimos de manera unilateral por parte del presidente Nicolás Maduro es una prueba de ello. El presidente Juan Manuel Santos. Lo que ha sucedido con Venezuela, las noticias que recibimos anoche de Venezuela en el sentido de que se arregla este malentendido con un decreto que expidieron, lo que nos demuestra es que a través del diálogo, a través de la diplomacia es como se resuelven los problemas. Así, Santos confirma la efectividad de la estrategia de resolución de conflictos por la vía negociada. No a través de la confrontación, no a través de los insultos. Yo celebro realmente que esta diferencia, este malentendido quede definido de una vez por todas y nuevamente reitero la necesidad de acudir siempre al diálogo, a la diplomacia para resolver cualquier diferencia, cualquier malentendido. Luego de decretar la ampliación de fronteras marítimas en las zonas de aguas territoriales Colombo-Venezolana, el presidente Nicolás Maduro derogó el decreto 1859 que modifica esas áreas. Sin embargo, Maduro continúa la disputa por áreas territoriales con Guyana. He decidido convocar una comisión de alto nivel del Estado venezolano que de manera inmediata se despliegue diplomáticamente y solicite a la presidencia pro tempore de la comunidad de Estados Latinoamericanos, en la dirección del presidente Rafael Correa, que la troika de la CELAT convoque a una reunión de diálogo entre el gobierno de Guyana y el gobierno de Venezuela con la presencia de la presidencia pro tempore. La diplomacia santista obtuvo además un nuevo mensaje de respaldo del presidente venezolano a la búsqueda de la paz en Colombia.